Y era un poco conversar, ¿qué ha pasado en todo este tiempo con el COVID, con las vacunas y la salud femenina? Digamos, hacer un pequeño paseíto por esta situación que están viviendo nuestras mujeres. Se han dicho tantas cosas del COVID que hemos ido aprendiendo tantas cosas, que un mes se decía una cosa, a los dos, tres meses se decía otra. La Organización Mundial de la Salud decía una cosa, después se les decía. Y en esto no había expertos, más allá de que aparecía gente hablando como que si supiera de esto, no había expertos. Nosotros, yo en este programa he dicho al principio, usted se acordará, que a las embarazadas esto no le hacía nada, que a los chicos no le hacía nada. Y todos ahora tenemos embarazadas complicadas con COVID. Y muchas chicas jóvenes que han fallecido o que ha fallecido su bebé intraútero por COVID. O sea que todos los días hemos ido aprendiendo algunas cosas. O sea que aprendimos de lo que el COVID hace sobre la salud femenina. Pero también nos empezó a llamar la atención algunas cosas que la vacuna está modificando en cuanto a la vida habitual de las mujeres. Miren, nosotros también se acuerdan que en una de las últimas columnas que hicimos antes de este receso, yo decía que se había empezado a conversar sobre lo que afectaba la vacuna en las mamas. Sí. Que producía una injurgitación, una hinchazón, lo decíamos medio tímidamente todavía en ese momento, hace unos meses. Y que lo atribuíamos al efecto que tienen las vacunas sobre el sistema linfático, sobre los gangues. Bueno, hoy está absolutamente demostrado que la vacuna produce... En ese momento hablábamos de la Pfizer y Moderna. Hoy ya hablamos de todas las vacunas. Todas las vacunas. Que a nivel de la mama producen algunas alteraciones, que no patología, sino un efecto que la mayoría de las vacunas produce sobre el sistema linfático. Produce la inflamación de los gangues. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención o qué deberíamos tener en cuenta? Cuando una mujer se ha vacunado contra el COVID y se le hace rápidamente una mamografía. Que pueden aparecer alteraciones. Claro. Que no son patologías. Que son inflamaciones en los ganglios axilares e inflamaciones en los ganglios intramamarios. Y esto nos puede confundir el diagnóstico. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Por eso, la recomendación es, en aquellas mujeres que se han hecho vacunar por COVID, que no pasen menos de 4 a 6 semanas para hacer un control mamográfico. A fines simplemente de evitar esta confusión que se puede producir. Porque eso pasa, digamos. Esa inflamación pasa. Después pasa. Entre 4 y 6 semanas esto desaparece. Pero si nosotros hacemos una mamografía justo a la semana, a la semana y media que se hizo, y podemos tener confusiones y tener que hacer un nuevo estudio a las pocas semanas para ver qué es lo que sucede. Doctor, ¿eso es probable que ocurra o ocurre generalmente en todas las...? En casi todas ocurre. En casi todas. En casi todas. Porque produce una inflamación en el sistema linfático como respuesta a la vacuna. Más todavía se ha visto en aquellas mujeres que hicieron COVID y después se vacunaron. O sea que en esa, como que la reacción es mayor. Otra de las cosas que hemos visto es que en las redes, en las redes sociales, empezaron a aparecer mensajes de mujeres que habían sido vacunadas y que decían que tenían alteraciones menstruales. Algunas que tenían atraso, pero mayoritariamente que tenían aumento de la cantidad de sangrado y de la cantidad de días de sangrado, en fecha menstrual. O sea, tenían menstruaciones más abundantes, en cantidad y en días. Esto produjo que se empiecen a hacer estudios, a ver si esto era real o era... Porque muchas mujeres comentaban en las redes. Se empiezan a hacer algunos estudios, en Estados Unidos se han hecho estudios, en España se han hecho estudios, y se ha comprobado que un alto porcentaje de mujeres que se vacunan, también durante dos o tres meses pueden presentar alteraciones en el sangrado menstrual. Entonces, esto es una patología, esto no es una patología, es un efecto de lo que estamos viendo que tienen las vacunas y que estamos aprendiendo. Esto no es un motivo para que no se vacunen, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Pero sí tener en cuenta que si hay algún tipo de alteraciones, le comenten a su ginecólogo qué es lo que ha pasado y seguramente él lo va a relacionar con la vacuna. Y por último, ya para ir preparándonos para la semana que viene, esperamos que vengan las preguntas. Otra de las cosas que te consultan las mujeres es si la vacuna produce alguna alteración en la anticoncepción, si produce alguna modificación en las píldoras, en los dispositivos intrauterinos, etcétera, etcétera. No, no produce, digamos, ni los anticonceptivos modifican el efecto de la vacuna. O sea, que aquella mujer que está tomando anticonceptivos, que tiene un dispositivo intrauterino con carga hormonal o sin carga hormonal, que tiene un implante, que se pone inyecciones, ese método anticonceptivo no modifica nada el efecto de la vacuna. Y la vacuna tampoco modifica el efecto anticonceptivo que tienen todos estos métodos. Por lo tanto, es importante que se vacunen, que continúen con el método anticonceptivo, y aquellas mujeres que tenían pensado iniciar algún método anticonceptivo, hablemos de un implante, un DIU con carga hormonal o píldoras, que no hay ningún problema si se han vacunado, que comiencen cuando tengan que comenzar con ese método anticonceptivo. Le pregunto, toquecito, por la embarazada. La chica que está dos meses, tres meses, embarazada, cuatro meses, ¿es conveniente que se vacune? Esto es otra de las cosas que no sabíamos. Al principio decíamos que no sabíamos que hacía la vacuna sobre el embarazo. Después se empezó a decir que esperemos por lo menos el periodo de mayor problema de tipo genético o genéstico, que son los tres primeros meses. Y decíamos, tengamos cuidado con esto. Y en este momento, viendo lo que está pasando con las embarazadas, hemos optado por lo mismo que hacemos con la vacuna de la gripe. En el momento que se tenga que vacunar, que se vacune. Sin importar en qué momento el embarazo está. Porque es serio lo que pasa en las embarazadas que hacen COVID. Que hacen COVID, sí. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Gracias, Doc. Nos vemos la semana que viene. Un gustazo. A lo mejor van a mejorar los resultados. Tenga fe usted, doctor. Tenga fe.